En estos días leíamos algunos datos sorprendentes sobre cómo el empleo público ha avanzado en la Argentina, le ha quitado espacio laboral, si se quiere decir, al empleo privado, lo cual para muchos analistas es muy negativo. La voy a entrevistar ahora a Nuria Susmel, que es economista de la Fundación Fiel, de quien justamente leí algunos datos que me impactaron. Nuria José Calero, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Bien, bueno, estaba leyendo los números que vos dabas sobre qué pasó con el empleo público en los últimos años, tanto a nivel nación como provincias y municipios, y realmente es impactante. Y bueno, quería que me lo contaras también en el programa. Bueno, nada, haríamos lo que yo suelo hacer, seguir, y es la evolución del empleo público. O sea, ¿por qué el empleo público? Bueno, el empleo público es parte importante del gasto, del gasto del Estado. Digamos, bueno, todo el gasto del Estado termina, digamos, en mayor carga impositiva al sector privado, digamos, con las consecuencias, digamos, que eso tiene. Entonces, bueno, mirar un poco qué ha pasado con el empleo público está bueno, y lo que uno ve es que, digamos, ya en las últimas... Bueno, el empleo público en la Argentina tiene décadas de ser un número muy alto. Bueno, nada, vamos a decir un poco de historia, digamos, en las décadas del 90, ese número cayó principalmente por las privatizaciones, el empleo público ajustó bastante, pero bueno, digamos, desde el 2000 para acá, digamos, el empleo público retomó una tendencia creciente, digamos, y bueno, hoy estamos, o sea, pasamos de 2 millones y pico, digamos, de 2.200 empleados públicos más o menos a principios de los 2000 a tener hoy 4.400 empleados públicos. Si uno lo mira es 4.400 es algo así como el 10% de la población. No sé, este es como que suena como mucho... Es decir, se duplicó, para hacer una comparación que tal vez no tenga nada que ver, pero se duplicó el empleo público, pero la población no se duplicó. Exactamente, o sea, uno de los números que yo mencionaba, o que siempre decimos, es que, a ver, es cierto que el empleo público crece siempre, porque la población crece, porque las economías son más sofisticadas, porque crecen, nada, un montón de motivos por los cuales uno espera que el empleo público, porque hay más servicios, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, uno tenía 6 y pico, 6, alrededor de 6, un poquito más de 6 empleados públicos por cada 100 habitantes a principios de los 2000 y hoy tiene 10. Entonces, digamos, es como que ha habido un crecimiento desmedido del empleo público. Cuando uno mira, digamos, dónde ha crecido, o sea, el grueso del empleo público se encuentra en las provincias, ¿sí? Bueno, en muchas provincias hay muchos más empleados públicos... Que empleados privados, totalmente, o sea, yo en este momento, o sea, no actualicé esos números, pero, digamos, no han cambiado las situaciones, donde, como vos decís, o sea, hay más empleados públicos que el empleo privado, digamos, o sea, donde todo el mundo trabaja en el Estado. Entonces, digamos, pero a nivel global, vos donde tenés el empleo público y el crecimiento del empleo público es a nivel provincial. También es cierto que tuviste las privatizaciones, que metieron el... que incorporaron, sumaron al empleo público. Yo las empresas públicas las meto, obviamente, dentro de lo que es empleo público, pero no justifican, o sea, no explican dos millones de personas más adentro del Estado. ¿Esos casi cuatro millones y medio incluyen a provincias y municipios? Incluye, no todo, incluyen provincias, municipios, empresas públicas, bancos oficiales, sí, administración pública, poder judicial, congreso, absolutamente todo. ¿Y esta es una tendencia que se ha... ¿Tuvo paro durante el gobierno de Macri o continuó? Creció menos, pero yo no... O sea, los números no dicen... O sea, no, 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 no... Creció algo menos el empleo público, pero el empleo público siguió creciendo. Yo, inclusive, te diría, un número que me acuerdo, a nivel global, en esta administración creció algo menos. También tuviste la pandemia donde no incorporaste demasiado gente, pero, o sea, esta administración, el empleo público creció algo menos que lo que vino creciendo en las administraciones anteriores. Bien, ya le vamos a dedicar un poco más de tiempo a este tema porque es muy interesante y me parece que explica en parte el drama que está atravesando la Argentina con su déficit fiscal y demás, ¿no? de la ineficiencia de algunas empresas públicas. Nuria, gracias por atendernos. Te mandamos un cariño. No, muchas gracias a ustedes por llamar.